Tú no quieres que te quieran Toda la noche en vela Llorando por tu amor Tú no quieres que te abrace Solo quieres que disfrace Este amor que siento yo Y si ya no vuelvo a verte Que tengas mucha suerte De todo corazón Y si todo se te inclina Te esperaré en la cima Pa' darte un empujón Vibre Vibre Por ti Vibre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú, princesa despensada Deja mi reino en calma Corona mi canción Tú, que nunca te equivocas Me besaste en la boca Seguro fue mi error Y si ya no vuelvo a ver Y si ya no vuelvo a verte Que tengas mucha suerte De todo corazón Y si todo se te inclina Y si todo se te inclina Te esperaré en la cima Pa' darte un empujón Oh, 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 oh Libre Oh, 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 oh Por ti Oh, 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 oh Libre Oh, oh, oh Yo, que casi me equivoco Y te digo poco a poco Que te quiero un poco más allá Yo, que contigo al fin del mundo Casi hasta lo más profundo He llegado sin tu amor Ay, 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 ay ¡Por ti! ¡Libre! ¡Por ti! ¡Libre! 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 ¡Libre!